Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta, que es una edición especial de su programa Desde el Parlamento. Hoy, nuestro canal inicia un proceso de festejos en el que precisamente conmemora 14 años de servicio al pueblo nicaragüense. El canal parlamentario cumple 14 años de estar al aire. Y en su programa Desde el Parlamento conversaremos sobre todo el proceso que ha llevado la fundación, consolidación de este medio de comunicación al servicio de las familias nicaragüenses. Con nosotros está, pues, ahora mismo una de las periodistas con más trayectoria dentro del roster del canal, la compañera Liz Escoto, quien es periodista, pero también ha estado en diversos cargos dentro de la área. Liz, bienvenida. Muchísimas gracias. Pues, bueno, ¿cómo te sentís 14 años después de todo este esfuerzo y esta labor? Bienvenida. Gracias, Helmer. Pues, fíjate que para mí y creo que para muchos de los compañeros que todavía siguen siendo parte de este equipo, creo que estamos muy entusiasmados de haber llegado a estos 14 años y creo que precisamente esa visión de servir a los nicaragüenses es lo que nos ha motivado porque a lo largo del canal han ido cambiando muchas cosas en cuanto, por ejemplo, a la programación, a los equipos se han ido modernizando y algo constante que se ha mantenido como institución o por lo menos en el área del canal parlamentario te puedo decir que es la capacitación. Entonces, eso nos ha permitido ir avanzando también a la par de los nuevos equipos que se han adquirido dentro del canal. Tecnología de punta en principio, pero también innovaciones digitales. Liz, entiendo que vos preparaste también para la programación y para compartir con nuestra audiencia un reportaje especial sobre precisamente estos 14 años de servicio a las familias nicaragüenses. ¿Te parece si lo presentamos y posteriormente hacemos unos comentarios al respecto? Claro que sí, claro que sí. Ok, entonces les dejamos a continuación con un reportaje especial preparado por la compañera Liz, en el que recoge estos 14 años de servicio a las familias nicaragüenses. Adelante con el reportaje. La educación en términos del trabajo de la Asamblea, pero también en términos más generales, el canal parlamentario también ha contribuido con sus programas. Y este canal se convirtió en una referencia de los otros medios, porque no hacía falta ir a la Asamblea para saber qué ocurría, ¿no? Y si alguien quiere darse cuenta que se está discutiendo en este momento en la Asamblea Nacional, pues solo va al canal 98. Ahora vemos una programación mucho más atractiva, mucho más establecida como un canal nacional, del que, por supuesto, la gente toma como una referencia. Habiendo coro de ley, se abre esta sesión ordinaria. Las primeras transmisiones del canal parlamentario iniciaron en el 2005. No existía referencia aquí a nivel centroamericano. Y yo recuerdo que tuvimos que conocer un poco la experiencia de Ecuador, que sí tenía, Argentina tenía, Chile tenía, y conocimos esas experiencias dentro del programa de modernización de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Pero al menos indagábamos, ¿no? A través de internet, de qué es lo que están haciendo en otros lados. Yo recuerdo que buscaba mucho la programación mexicana, creo que Chile también tiene una iniciativa de esta, y también me metía a Chile, me metía a todo lo que hacían en Chile, Argentina también, y entonces fue a través de la investigación empírica que se hizo. Después habría que los compañeros periodistas que escribían notas escritas nomás, con otras de prensa, pues adaptaran también la forma necesaria para realizar el trabajo de la televisión. Había también que transmitir conciencia a los hermanos de la administración, del apoyo logístico que era necesario también apoyar esto para que estuviese haciéndose el mejor trabajo en medio de las limitaciones de los recursos, porque somos un país con recursos limitados. Pero eso no, la falta de una comunicación más directa con otra experiencia no limitó, fue el esfuerzo que se desarrolló. Y así fue poco a poco surgiendo un canal con dos cámaras, con un set muy limitado, con un personal que fue especialmente entrenado, que generalmente en ese momento trabajaba para hacer video, pero para otros canales de televisión, no para nuestro propio canal. Y empezó una especie de capacitación técnica y profesional para los que manejaban el switcher, para los camarógrafos, para el personal periodístico que teníamos que diferenciarlo de lo que era la sala de prensa propiamente de la Asamblea Nacional y especializarlo para la televisión. Cuando nace el canal parlamentario y teníamos señales ya transmitiendo, empezamos a trabajar con las uñas, a hacernos de programas enlatados, de producción nacional, pero finalmente enlatados, que por aquellos tiempos, como poco se le daba interés a la cultura, nosotros nos apropiamos de una programación que además de las transmisiones del plenario, de las entrevistas con los diputados, etcétera, etcétera, y del trabajo propio de las comisiones, pudiera brindarle una alternativa de programación a los nicaragüenses a través del canal 98, que ha sido su frecuencia histórica, que permitiera difundir aspectos turísticos, aspectos culturales, aspectos propios de los pueblos y de los municipios. Se crean distintos formatos de comunicación, por ejemplo, uno de los primeros fue el noticiero del canal parlamentario, se creó, por ejemplo, los debates entre los diputados para que la población conociera los temas que se estaban discutiendo o que se estaban consultando en las comisiones o en el plenario de la Asamblea Nacional, se dieron también, se abre un proceso en donde los secretarios legislativos explicaban en detalle las iniciativas que se estaban discutiendo o que se estaban consultando en las comisiones. Se hubieron otras iniciativas como el diccionario parlamentario, que trataba de llevar artículos de las leyes importantes, y así que la gente conociera también de las leyes que aprobaba el parlamento y las leyes que se emitían en su beneficio, en el beneficio de la población. Y básicamente ese fue el inicio. ¿Con qué personal? Con el personal, con el personal que había, ¿verdad? Recuerdo que había siempre un departamento de prensa y con esas mismas personas, con esos mismos compañeros y compañeras, se iniciaron, ¿verdad? Te hablo del aspecto periodístico, ¿no? De las periodistas. Solamente hubo que trabajar también en la creación de otras plazas que no eran comunes para la asamblea, como por ejemplo, camarógrafo, editor, técnico de los equipos, y completaban, digamos, el colectivo. Y con él se aprueba la ley de reforma, la ley 606, ley orgánica del poder legislativo. A través de las interpretaciones se ha logrado conocer los procesos de las comisiones, los procesos que realizan las diferentes estructuras que tiene la Asamblea Nacional, que se va a conocer a través de los diferentes programas del canal. Y si estos son interpretados, pues ellos se dan cuenta de todo lo que sucede en el mismo momento. Los programas ambientales, los programas que tienen que ver con los artesanos, los programas de salud, los programas de entrevistas, eso ha contribuido mucho a que hoy día el canal parlamentario también tenga un peso importante en la labor educativa de nuestra población nicaragüense. Hasta hoy no tengo ninguna otra referencia de un canal parlamentario con la estatura, con la dignidad, con el profesionalismo con el que actualmente trabaja. Y yo no dudo que ha dado un salto cualitativo el canal parlamentario ahora con la administración de Gustavo Porras, porque ahora vemos una programación mucho más atractiva, mucho más establecida como un canal nacional del que, por supuesto, la gente toma como una referencia. Pareciera que el programa de debate es solamente un asunto político, porque generalmente pues los diputados son políticos, pero también ahí hay educación y conocimiento. O sea, la población se le vaya educando sobre el conocimiento de las leyes, para qué sirven, para qué fueron creadas, cómo los beneficia. El canal parlamentario fue el pionero en la transmisión digital de televisión en Nicaragua. Esta modernidad ha sido una herramienta fundamental en su crecimiento. A su vez ha mantenido su rol informativo, educativo y entretenimiento de su audiencia a través de su programación. Un canal más compacto, un grupo más reducido de personal, pero no implica que en términos profesionales sea diferente a los demás. O sea, yo creo que eso ha contribuido mucho a que el canal se mantenga, que vaya evolucionando y que vaya desarrollando. Y yo creo que también ha sido otro elemento importante el espíritu de superación, de capacitación, de profesionalismo de los compañeros del canal. Desde sus inicios, en el 2005, también han permitido que el canal se mantenga, se vaya fortaleciendo y vaya evolucionando en el tiempo. Y creo que es nuestro deber, desde aquí, desde el canal parlamentario, informarle a la población de manera veraz, objetiva y de manera sencilla, que nuestro pueblo entienda. Y creo que ese es el gran aporte que hacemos los periodistas que trabajamos para este medio de comunicación a la población nicaragüense. Ha implementado una programación bastante variada para todo tipo de público. Hay programas, hay dibujos animados, hay películas y momentos para compartir en familia que te permiten poder estar viendo el canal parlamentario, estar todos viendo una película. También tenemos conciertos. La modernidad de los equipos nos vino a ayudar bastante también en cuanto al uso de las redes. Antes como canal nosotros no hacíamos ni documentales, ni noticias, ni spots para transmitirlo en las redes. Empezamos con YouTube. Después se nos dio los otros tipos de redes a crear en infos virales, a sacar clip noticiosos rápidos. Y poco a poco nos hemos ido metiendo en cada una de las opciones que nos va dando la modernidad en cuanto a la comunicación. Fue una escuela y está siendo una escuela realmente porque he aprendido muchas cosas que antes no sabían ni sabían o que era un canal parlamentario. Ahora sí, ahora pues estoy entendiendo mucho más con la política, cómo se hacen los planos, porque son diferentes. Todo es diferente, todo es diferente. El canal parlamentario, como comenzamos, comenzamos con las manos y comenzamos con la energía que teníamos cada uno de nosotros y para sacar adelante este canal. En relaciones con nuestro compañero pues ha sido de mucho conocimiento ya que pues aquí todos aportamos un poquito y de todos pues aprendemos muchísimo y es lo que nos ha llevado adelante con este emprendimiento de este canal. Con el paso del tiempo han surgido nuevos formatos comunicacionales que han permitido a este canal funcionar como un medio para promover valores que contribuyan a desarrollar una cultura de paz en la familia y la sociedad. Bueno y ahí está precisamente un reportaje en el que se concentra mucho que hacer Liz a partir de estos importantes momentos que te corresponden recoger y vivir a la vez. Así es, verdaderamente a mí me llena de satisfacción de haber sido parte de todo este proceso y por ejemplo algo que podíamos escuchar pues en el reportaje es precisamente la inclusividad que se da también en nuestro canal como es para la población sorda. Y por eso es que ustedes pueden ver en muchos de nuestros programas a los intérpretes como están viendo en este programa igual que están llevándole esta información junto con nosotros. Ellos son también parte de este equipo y también han estado a lo largo de estos 14 años del canal parlamentario y que claro, a partir de que se aprobara la ley de lenguaje de señas, ellos tuvieron todavía mucha más presencia dentro del canal y creo que ese es un aporte valioso que nosotros hemos dado y creo que en eso nos hemos distinguido del resto de canales, porque siempre ha habido esa constancia, no hay día en que usted no pueda ver en la programación esa interpretación, esa información también para las personas sordas y además de la preocupación por dar un aporte a la divulgación, a la promoción de nuestra cultura y también ese rol importante de los medios de comunicación como es la educación, pues más allá de informar qué podemos hacer nosotros para construir una cultura de paz en Nicaragua. Y procesos de inclusión bastante importantes entendidos a partir de esa aplicación del ejercicio práctico en el canal parlamentario. Liz, tenemos que hacer nuestra primera pausa, ya se encuentra con nosotros también un invitado muy especial, el compañero Alberto Mora, quien es periodista y además exdirector del canal parlamentario. Hacemos una brevísima pausa y ya volvemos. Gracias. 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 Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento, pues lo prometido es deuda. Y ya con nosotros el compañero Alberto Mora, quien es periodista, presentador y además exdirector del canal parlamentario. junto a él nos acompaña la compañera Liz Escoto, periodista también del Canal Parlamentario, con mucho tiempo y hay trayectoria dentro de este medio de comunicación. Pues compañero Alberto, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, 14 años del Canal Parlamentario. Gracias a ustedes por invitarme a estar aquí este día, y me sumo a la celebración de este nuevo aniversario del Canal Parlamentario, y pues no puedo más que sentirme feliz por estar aquí. Y además, dentro del proceso de creación del mismo medio de comunicación, dentro de esa dinámica, consultarle un poquito para compartir con nuestra audiencia los orígenes, cuál es la idea que nace y que permite que el Canal esté hoy en los hogares de las familias nicaragüenses. Sí, queremos recordar que corría el año 2005, y había llegado a la presidencia de la Asamblea Nacional el ingeniero René Núñez Telles, y surgió la idea desde la Comisión de Modalización de la Asamblea Nacional, que también era presidida por el ingeniero Núñez, para montar un canal que permitiera acercar el trabajo legislativo a la gente. Y es así como surge la idea, y junto con otros diputados que no eran de la Comisión de Modalización de la Asamblea Nacional, también se sumaron al esfuerzo y se logró establecer un acuerdo con la cablera de aquel entonces, para que nos permitieran un espacio, un canal a nivel del cable, y fue así que surgió el 98, con pocos recursos, quiero decirte, hay que recordar que los recursos siempre han sido limitados en nuestro país, pero en ese momento los recursos eran mínimos, y con eso, con pocos recursos, pero con mucho entusiasmo, se logró montar el canal, y fue así que salió al aire, en 2005. Ok. Y debo decirte que no fueron pocos los retos, los retos no fueron pocos, ¿verdad? Es decir, los retos fueron muchos, habría que decir que para empezar, como en la Asamblea Nacional, ni siquiera existían los cargos para esto, camarógrafos, editores, periodistas sí, porque estaban, digamos, las relaciones públicas y la divulgación, pero no habían estos cargos, que había que realmente crearlos para la Asamblea, porque no eran cargos propios del trabajo legislativo. Pero, nos sumamos como Asamblea Nacional de Nicaragua, a un esfuerzo que Angélica entonces tenía en muy pocos países en América Latina. Ok. Fuimos uno de los pioneros, creo yo, y la Asamblea Nacional ahora cuenta con este canal, me enorgullece que hayan crecido, que además reciban todo el apoyo de la presidencia de la Asamblea Nacional, como siempre lo recibieron del presidente René Núñez Teller. Y claro, factores determinantes que, como usted menciona, ubican a nuestro país, y en este caso al Parlamento Nicaragüense, dentro del radar de modernidad de Latinoamérica, en cuanto a divulgación y trabajo de posicionamiento, después de todo el quehacer legislativo. Liz, conocer un poquito todo ese crecimiento, porque vos sos de las primeras que te incorporas a todo el desarrollo periodístico, en este caso audiovisual. Dentro de esa dinámica, pues estamos claros que son bastante humildes los orígenes, pero después hay un desarrollo bastante importante cómo se da esa evolución y lo que implica a nivel de la capacidad humana que se tiene que desarrollar dentro de esa dinámica. Sí, pues verdaderamente, aunque como dice don Alberto, los recursos eran bastante limitados, sin embargo, teníamos creo que todos el interés de echar a andar este proyecto, pues que ahora es una realidad y que podemos ver programación acá 24 horas, 7 días de la semana. Y creo que gracias a ese empuje que había de acá, de parte de la presidencia de la Asamblea Nacional, es que yo me incorporo al equipo del canal y que gracias a don Alberto, pues que me dio la confianza, porque incluso para seleccionar a la persona que iba a empezar a presentar el noticiero, hubo un casting. Entonces, aquí vinieron montones de chavalos, de todas las universidades, periodistas de diferentes medios, y entonces yo como era bastante nueva, estaba prácticamente recién egresada, yo digo, no tengo oportunidad. Pero don Alberto me hizo sentir esa confianza y que pues yo le agradezco grandemente por ese voto de confianza que me dio para que ahora pueda decir 14 años después he sido parte de este proceso. Bueno, y ahora un espacio de encuentro 14 años después. Sí, claro, claro. Una decisión bastante certera. Don Alberto, pues conocer también dentro de la interpretación de los medios de comunicación la importancia de tener cercanía con las familias nicaragüenses a través de un medio de comunicación, obviamente dentro de un proceso evolutivo, no inició como está ahora, es un crecimiento constante, pero el hecho de contar con un proceso de comunicación que le acerque a las familias, a la Asamblea Nacional, ¿cuán importante es? ¿Valdría la pena, fíjate, hacer un recuento del contexto en lo que se da? La idea era acercar el trabajo legislativo a la gente. Los primeros esfuerzos que se hicieron eran transmitir las sesiones plenarias, es decir, en vivo, sin censura, sin edición, en vivo y directo, la gente desde su casa podía ver lo que se estaba discutiendo en ese momento, el debate legislativo. Y la otra cosa que hicimos, y lo recuerdan, es la transmisión del trabajo de las comisiones en el Parlamento, darle cobertura a esas comisiones, algunas las transmitíamos en vivo, el del trabajo de las comisiones. ¿Y esto por qué? Porque siempre hubo una campaña malintencionada y a veces por desconocimiento de algunos medios de comunicación que decían que en la Asamblea no se trabajaba, que la pasaban felices los diputados, una concepción bastante errada, torpe, y de repente, bueno, si no lo miraban en el plenario, es que el diputado estaba en su casa y no era así. Así es. El diputado no está en la sesión, pero está en la comisión trabajando y está trabajando justamente para el beneficio de la gente a través de las leyes que se van promulgando en el Parlamento. Así es. Y después, entonces, ahora mismo, ocurre exactamente igual. Uno puede ver cuando, yo imagino que vamos a ver la discusión de la Ley General de Presupuestos de la República para el 2020. Es una constante. Ya está aquí. Y entonces lo estamos viendo, estamos viendo qué piensa cada diputado y cómo actúa. Así es. Y cuál es el interés que tiene en su labor legislativa. Y por otro lado, también recordar que luego de esas dos prioridades, que era la transmisión de las sesiones parlamentarias y el trabajo de las comisiones, vinieron luego los programas. El noticiero, por ejemplo, que mencionaba Liz, era el inicio, tenía que ser de la programación. Así surgió el noticiero Asambleas TV. Y luego hacer este tipo de programas, en los que se pudiera discutir, conversar con los diferentes diputados, las comisiones, acerca del trabajo que estaban desarrollando. Y eso fue, digamos, armando la parrilla. Porque mencionaste algo interesante, lo mencionó Liz. Sí, sí. 24 horas, dice, de transmisión, ¿verdad? Es un reto terrible. ¡Wow! ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, tenemos tres horas de la sesión, tenemos tanto trabajo de las comisiones, eso nos da tantas horas, luego tres programas incorporados, el noticiero, y bueno, una parrilla que pudiese, digamos, transmitirse dos veces, tal vez tres. Y así se empezó, ¿verdad? Así se empezó. Y ahora yo me lleno de orgullo, pues, de todo lo que han hecho ustedes ahora, en mejores condiciones, creo yo, ¿verdad? Y después de estos años. Totalmente de acuerdo. A partir de eso, pues precisamente uno de los retos constantes siempre, en todo medio de comunicación, la parrilla programática, ¿no? Pero también dentro de esa dinámica, Liz, lo que implica la transformación a partir de inclusión de nuevos programas de televisión que ahora tienden también a nuevos segmentos. Bueno, y en principio también mejorar un poquito la parrilla programática a partir de segmentarla. ¿Qué significa y cómo has visto esta evolución dentro del canal? Pues, bueno, fíjate que me llena de, pues, mucho orgullo que haber visto toda esta evolución, porque al igual que ahora podemos ver varios programas, cuando estaba don Alberto, también pudimos ver otro tipo de programación. Es decir, el canal ha estado siempre en constante reinvención. Ok. Entonces, eso es lo bueno, pues, que no nos quedamos estáticos con una idea inicial, sino que siempre estar creando cosas nuevas, porque incluso recuerdo que al inicio había como que unos reportajes que eran donados por las embajadas, muy bonitos, por cierto, y bastante, nos ayudaba mucho para conocer las culturas de otros países. Sin embargo, de parte de Nicaragua, todavía eso no se incorporaba, pero precisamente dentro de ese proceso de reinvención y de buscar cómo acercarnos a la ciudadanía, mientras estaba don Alberto, recuerdo que iniciamos a hacer algunos reportajes turísticos, íbamos a conocer los municipios y a mostrar su cultura, a mostrar muchas cosas que a veces no podemos ver en otros medios, pero en el de la Asamblea Nacional, si lo teníamos, también habían transmisiones, me acuerdo, de actividades culturales, porque hubo una firma de un convenio con el Teatro Nacional, Rubén Darío, donde nos permitían que algunas de las presentaciones culturales, ya fueran de baile, de música, se pudieran grabar por parte del equipo del canal parlamentario, y después transmitirlo, transmitirlo e incluirlo dentro de esa programación, y que eso creo que fue un reto bastante grande, porque requirió de muchas fuerzas de voluntad de los muchachos, porque era durante la noche que se hacían las grabaciones, y después continuar al día siguiente con el horario normal, y creo que fue un trabajo de equipo que ahora podemos decir con mucho orgullo, pues nos esforzamos bastante para poder conseguir esos cambios necesarios, para acercarnos a la ciudadanía, para presentarles lo que a ellos les interesa, y promover lo nuestro, pues que eso creo que es importante, sobre todo en un canal de una institución estatal, que representa a todos los nicaragüenses, al igual que este canal, pues intentar llegarle a todos, pues con variedad de programas y ofertas, pues información bastante variada. Y sin duda alguna un reto constante, tenemos que hacer una breve pausa, y al volver quisiera que habláramos de esos retos, que nos depara el proceso de construcción en principio social, hoy ya un canal un poco más robusto, con mayor programación, con mayores espacios también de transmisión, porque ahora son 24 horas al día, y conocer un poquito el rol en términos generales de los medios de comunicación, para el fortalecimiento de los nuevos procesos, uno de ellos, uno constante, la construcción de la paz, el fortalecimiento también de la presencia, de todo el quehacer de nuestro gobierno, también de la Asamblea Nacional, en beneficio del pueblo nicaragüense, entre el proceso que entendemos como restitución de derechos. Conocer el rol de los medios de comunicación, y en este caso del canal parlamentario, que precisamente cumple 14 años de estar al aire. Hacemos una breve pausa, pero ya volvemos. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario, y muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Hoy una edición especial, pues el canal parlamentario cumple 14 años de haber sido creado, y pues me encuentro con un panel muy especial, hoy conversando con el compañero Alberto Mora, periodista y exdirector del canal parlamentario, junto a él, la compañera Lisa Escoto, también una de las primeras en integrarse a este esquema de trabajo y a esta área de divulgación e información, un medio de comunicación, Liz, a partir de ese entendimiento, conocer tus perspectivas y dentro del desarrollo mismo que ha tenido el canal, las proyecciones y un análisis para dónde vamos, cómo estamos y los retos que enfrenta todos los medios de comunicación, pero en lo particular nuestro canal, el canal parlamentario. Pues precisamente es llevarle la información relacionada con el trabajo de la Asamblea Nacional sigue siendo siempre un reto porque a veces hay temas bastante complejos y de pronto te podés enfrentar a la situación de que de pronto la gente no sabe mucho sobre eso. Cómo hacer para que esa información sea comprensible, sea lo suficientemente sencilla como para que la población lo tenga y creo que precisamente entre mejor informada esté el pueblo, entre mejor informada esté la ciudadanía, pues puede tomar mucho mejores decisiones y ser un colaborador dentro de este proceso de desarrollo que se está impulsando en el país y creo que es uno de los temas principales y creo que también es otro de los retos la capacitación. O sea, creo que nosotros siempre necesitamos estar actualizados porque siempre hay nuevos equipos en televisión, siempre hay una nueva forma de hacer noticias para televisión. Lo que se hacía hace 10 o 5 años probablemente ahora estén de sus usos. Las redes sociales que no hay. Tenemos a las redes sociales, es decir, no solo pensar precisamente en televisión, en un medio tradicional, sino también integrarnos a ese proceso de avance tecnológico en la comunicación y creo que son algunos de los retos que nosotros tenemos y creo que todos estamos empoderados sobre eso y siempre estamos tratando de ir al mismo paso del avance de las comunicaciones y de la tecnología. Creo que a lo mejor no seamos perfectos, pero creo que sí podemos continuar mejorando. Claro que sí, dentro de un proceso constante de crecimiento continuo. Don Alberto, entender también esa perspectiva. Usted mencionaba un aspecto vital, creo, que era esa parte de la modernización de la Asamblea Nacional y dentro de esa realidad ubicando a nuestro Parlamento en Latinoamérica como uno de los avanzados, de avanzada, perdón, con el canal. Dentro de esa dinámica entender el proceso evolutivo, hoy 14 años, pero también el rol ya en un canal bastante robusto, comprenderlo dentro de esa dinámica de la sociedad nicaragüense y a partir de ello, dentro del rol de los medios de comunicación para la construcción de la paz, la consolidación del proyecto de vida como el proyecto que lidera el comandante Anén, la compañera Rosario. Sí, yo quisiera, antes de ir ahí, bueno, no vine aquí a dar consejos, pero bueno, quisiera yo hacer mención de algunos aspectos y nombres que me parece justo mencionarlos. El gran impulsor del canal, el hermano René Núñez Telles, un hombre de una trayectoria vasta dentro del Frente Sandinista, un luchador por la justicia, una lucha contra la dictadura, un hombre que sufrió cárcel clandestino, un hombre comprometido con este pueblo, ¿verdad? José Figueroa, quien le acompañaba también en la Comisión de Modernización, y otros entusiastas, diputados, que no lo menciono por tiempo, pero también quisiera mencionar a la administradora, o secretaria general, no sé cuál era la figura, aquel entonces, en el 2005, la señora Hazel Bond, quien proveía los pocos recursos para esto, y esto lo hacía también en compañía de la representante de las Naciones Unidas aquí, la periodista Gloria Espinoza, que también creyó en el proyecto, se buscó el financiamiento, ¿verdad?, para iniciar este canal. Y después mencionar también el apoyo que brindaba Nacho Cabrales, ¿verdad?, que estuvo aquí también en la Asamblea, y que nos brindaba los recursos para moverse. Imagínate que no había vehículos, pues, pero de repente lo primero que hizo es detalles, pareciera, ¿no?, pero que hacen la diferencia, entonces ya dispuso una camioneta ahí, entonces ya Liz y ya las otras compañeras podían ir a los municipios, porque, bueno, si no tenemos eso, no podemos ir, y ya se podían trabajar los reportajes y todo lo demás. Yo creo que ese reconocimiento no podía estar aquí sin mencionarlos, ¿no? Claro que sí. Y la otra cosa que quería decirte es que muchos de los programas también cumplen aniversario, están de aniversario, ¿verdad?, que fueron en ese momento iniciados. Y un reconocimiento también a todos los que han pasado por aquí y ahora no nos acompañan, y que ocupan posiciones en medios de comunicación, ¿verdad?, en otros medios de comunicación. Le da la bienvenida también a otros que han venido de medios de comunicación a sumarse al canal, aquí vemos a Ruen, ¿verdad?, y luego a otros compañeros. De tal manera que quería hacer esa mención, y en cuanto a la modernidad, yo creo que van por la ruta correcta, y lo más importante, creo yo, es que nuestro pueblo conozca de la labor de la Asamblea Nacional. Que va más allá, inclusive, de las sesiones y de las comisiones que tienen otros proyectos, y todas esas sesiones especiales que tienen que ver con reconocimiento de diferentes índoles a diferentes personas, y todo lo que se hace aquí, ustedes lo están mostrando, y me parece excelente. Y yo creo que ya tienen ustedes sus planes tecnológicos de modernización y todo lo demás, así es que yo más bien los felicito, lejos de darles consejos, más bien yo les felicito por el trabajo que están desarrollando en esta mente. Bueno, y que también habría que agregar este don Alberto al doctor Gustavo Porras, que él definitivamente ha dado un apoyo bastante grande a este canal, y sobre todo en estos años que ha estado él en la presidencia de la Asamblea Nacional, él ha confiado mucho en nosotros, y nos ha dado la oportunidad de proponer cosas nuevas, de presentar precisamente esta programación nueva, y ver toda esta modernidad que le llevamos a la ciudadanía, ha sido gracias a él, él ha confiado mucho, y veo que ha estado plenamente interesado en que este canal se desarrolle aún más de lo que ya estaba. Claro, y valga decir, me he olvidado, gracias Lee, que el doctor Porras, ¿verdad? Nomás llegara el doctor Porras aquí a la Asamblea, él también en el canal sufrió transformaciones, ¿verdad? Claro. Y se agregaron muchas cosas que antes no estaban, ¿verdad? Y es así que ahora la parrilla de programación es más completa, y eso también, ahí vi la mano del doctor Porras, ¿verdad? Ahí vi la mano de Gustavo, y la vi ahí, y sé que es cierto, y yo creo que también el hecho mismo, miren muchachos, el hecho mismo de que un presidente de la Asamblea Nacional no esquive la mirada hacia el canal, es extraordinario, porque con toda certeza te puedo decir que hubo, digamos, algunos diputados o presidentes de la Asamblea, pues que no era prioridad, no les interesaba, sin embargo, René, el compañero René Núñez, y ahora el compañero Gustavo Porras le dan la importancia de vida, y para ellos es importante que se mantenga este canal, y para ellos disponen de los recursos, siempre dentro de las limitaciones, pero siempre yo veo aquí a ustedes, los veo hermosos, bien equipados, y todo, ¿no? Y yo también tienes que ver con Gustavo, ¿no? Tienes que ver con el presidente de la Asamblea Nacional, con Gustavo Porras. Gracias, Liz, por haberme lo recordado. Claro, y que eso nos hace sentir todavía más seguros, la estabilidad laboral es importante, y que él ha dado garantía de eso, pues, para nosotros, y que nos motiva, pues, a continuar aportando. Y aparte también procesos de crecimiento continuo dentro del fortalecimiento, usted lo mencionaba, la parrilla programática, pero también la adecuación de los equipos, que ha sido también, bueno, garantía de continuidad del trabajo del canal parlamentario y de los periodistas, pues. Yo estoy observando lo que no ve la gente detrás de la cámara, y yo los veo bastante bien equipados, o sea, yo los veo bastante bien, y Rubén parece que quiere cambiar su cámara, porque me queda viendo y dice, ay, ¿qué estás haciendo? Pero bueno. Vaya, siempre mejorar un poquito. Bueno, pues, Liz, de mi parte, creo que podríamos hablar más, y sé que podríamos extender la conversación hasta prolongada las horas de la mañana, pero el tiempo en televisión, como lo saben ambos, es bastante corto. Liz, tu mensaje a nuestra audiencia, en un minuto, ¿qué le podrías compartir? Bueno, resumirlo. Ok. Bueno, yo lo que les diría es, pues, que sigan teniendo la confianza, sigan en sintonía de nosotros, que nosotros vamos a continuar esforzándonos por continuar mejorando nuestro trabajo. Es un compromiso permanente, creo, y de seguir tratando de actualizarnos y tratar siempre de acercarnos a lo que le interesa a la ciudadanía y llevarles información y los programas que más le gusten a la gente. Don Alberto, en un minuto. En un minuto, yo no voy a dar consejos, como te dije, yo reitero mis felicitaciones a todos y cada uno de los que trabajan en este canal. Feliz aniversario. Y se extiende o lo extiendo a los hermanos diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, principalmente a su Junta Directiva y a los jefes de bancada. Yo los felicito. Muchísimas gracias, Don Alberto. Muchísimas gracias, Liz. Y a usted que esté en su hogar, muchísimas gracias. A nombre del equipo de camarógrafos, técnicos, sonidistas, que también conmemoran este 14 aniversario, pues le agradecemos que nos haya acompañado. Le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estamos de fiesta y durante todo el mes estaremos presentando trabajos y reportajes especiales alusivos a este evento tan importante para nuestra familia. Le invitamos a que se quede entonces en sintonía del canal parlamentario. Gracias por ver el video.